La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Bajo el signo del amor y la unidad, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y por el Espíritu Santo. Y en la acción de gracia, por un año más de vida, de Araceli González de Nieto. También por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, por la recuperación de Silvia Roja, de Coromoto Mendoza, por la familia Cambrón Correa y por todos los enfermos. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven, José Alirio Hurtado Aumés, Guillermo Castro Ortiz a 13 meses, Por Elsa y Lucy Roja, Anunciación Orduz y Belda Marque, Cruzelia García de Blanco, Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar, Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, Adrián Castro, Delfina Liscano Torre, Mario Alberto Cambrón y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Oremos. Concede, Señor, a tus hijos prepararse interiormente a la celebración de la Pascua, para que la mortificación corporal propia de este tiempo, den cada uno de nosotros frutos espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor, si el pecador se arrepiente de los pecados cometido, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, no es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo cantamos todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el sentinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Hoy, Señor, quiero escuchar tu palabra que es la verdad. Hoy, Señor, quiero escuchar tu palabra que es la verdad. Tu palabra que es eterna y santa, tu palabra que es la verdad. Tu palabra que es eterna y santa, tu palabra que es la verdad. Tu palabra que es eterna y santa, tu palabra que es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matará, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Por lo tanto, si cuando va a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de ahí hasta que haya pagado el último centavo. Palabra del Señor. Decimos todo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Estamos en la primera semana del tiempo de cuaresma y la cuaresma nos invita a la conversión. La cuaresma nos invita al perdón. La primera lectura y el Evangelio nos habla del perdón y una manera de perdonar es la palabra rectificar que también la vemos en la primera lectura y en el Santo Evangelio. Y hoy esta primera lectura invita a Jesús quiere que la persona cambie, que la persona rectifique y se dé cuenta su error, su pecado y así vivirá. Aquella persona que reconoce su debilidad, aquella persona que conoce su falla, vivirá como nos dice hoy esta primera lectura que acabamos de escuchar del profeta Ezequiel. Si un malo se convierte de los pecados que había cometido y guarda todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, quedará con vida y no morirá, que acabamos de escuchar en esta primera lectura. Yo quiero, no la muerte del pecador, dice la palabra, sino que cambie de conducta y viva. Tanto el profeta Ezequiel como San Mateo, hoy en el Santo Evangelio, nos habla del perdón, de la parte de rectificar. Y la manera de rectificar, hay muchas maneras como, la palabra rectificar quiere decir reparación, pero no reparamos equipos electrónicos, sino reparamos nuestra vida interior, nuestra vida espiritual y cómo la reparamos, reforzando, esforzándonos cada día más en las cosas que hacemos. Una manera de reparar, por lo menos a los niños les enseñamos, que a veces se quedan ellos un poquito en la camita y tienen el horario de levantarse, por ejemplo, seis y media o siete de la mañana y a veces el niño se queda un poquito más y aquellos niños que van tomando en serio la vida cristiana, ellos le dicen al papá y a la mamá, mamá, hoy fallé, hoy voy a rectificar, mañana rectifico levantándome cinco minutos antes. Y hoy las lecturas, repito, primera lectura, y santo evangelio nos habla de eso, cómo rectificar, tienen que ver con la rectificación, porque muchas veces hemos torcido el corazón en muchas cosas, nuestro corazón se desvía, no por el amor de Dios, sino por cosas materiales de este mundo y tenemos que reconocer que las raíces torcidas están por todas partes y también en tu corazón y en el mío. Aquí viene, es importante hacer un examen de conciencia, hoy que habla del perdón, de perdonarnos los unos a los otros y el corazón a veces se desvía, el corazón está torcido, esas raíces están por todas partes y hay que rectificar y pedirle a Dios que muchas veces cometemos pecado con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Es lo que nos informa hoy la palabra que acabamos de escuchar. La relación con el prójimo es lo que sale hoy en las lecturas que también hemos escuchado y habla de la rectificación que significa reconciliarse. La palabra reconciliación es cuando por lo menos yo me reconcilio con Dios, yo me reconcilio conmigo mismo y con los demás, pero esta reconciliación viene desde el sacramento de la reconciliación. La iglesia tiene este sacramento de confesar los pecados, la iglesia por lo menos cuando uno recibe el sacramento de la confesión se reconcilia con Dios, consigo mismo y con los demás. La división es obra de pecado y el pecado conserva la división a través de dos maneras, una el desprecio y otra el odio. El desprecio sabemos que es despreciar a una persona y también sabemos qué significa odiar y estas dos palabras las encontramos en el Evangelio de hoy y Jesús nos invita a hacer la paz y a hacer justicia, a reconciliarnos, a no ser división y también a no criticar al hermano y también a no odiarlo. Son dos palabras que hacen daño en la persona, el desprecio y el odio. Y hacerle el mal a otro, eso se llama odio y Cristo nos hace ver que si hay desprecio o odio no podemos estar en unión con Dios. Para estar en verdadera unión con Dios tenemos que amar, tenemos que perdonar y eso nos toca a nosotros en esta lucha de cada día. Persona que tú odias y dice ser amado por Dios, no podemos decir que esa persona ama a Dios si odia al hermano o rechaza a una persona. El entregar al Señor, la entrega del Señor, todo lo que somos si le abrimos el corazón. ¿Quién castiga? Nadie castiga. A veces le decimos que pensamos o dicen que el castigo viene de Dios y recordemos que Dios hace justicia. La venganza no viene de Dios, sino que cumplimos la voluntad en Él y el nombre de la persona. Cuando uno por lo menos tiene venganza o odio, uno puede colocar a esa persona, dice el nombre de la persona y uno puede repetir no caigo en la tentación del desprecio, no caigo en la tentación del odio. A eso nos invita hoy la lectura y recordemos que en este tiempo hoy podemos hacer Viacruci. La Iglesia recomienda en este viernes hacer el Santo Viacruci, caminar con Jesús durante estos 40 días. También recordamos hoy que es día de abstinencia. Abstenerse algo, no solamente de no comer carne, yo me puedo abstener de equipos electrónicos, de Netflix, de lecturas importantes que me llaman la atención y también caminamos o cooperamos con este tiempo de la Santa Cuaresma. pero recordemos que la abstinencia o cuando uno se abstiene a algo o rezarza a algo, no solamente yo rezarzo la Netflix o lecturas que me llamen la atención o juegos favoritos, sino esto lo puedo hacer acompañado con la oración para que tenga mérito. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía que habla de la justicia, no la justicia que ve el hombre. El hombre dice, por ejemplo, yo hago justicia y si este cometió un pecado es castigado el culpable. Nosotros no estamos para hacer justicia o decir, usted me la hizo, me la paga aquello del tiempo antiguo, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano o pies por pies. Esto no está en nuestra mente ni en el corazón de Jesús. También hacer la justicia es salvar al inocente. No solamente se salva al inocente, sino la manera de hacer justicia. Tenemos la oportunidad de descubrir en qué significa la justicia. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía que lo más importante es salvar nuestras almas como reconciliándonos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como hay en el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos de los hijos. Oración de los fieles. Oremos al Señor nuestro Dios. De Él nos viene la misericordia, la redención copiosa. para que la iglesia sea signo e instrumento de reconciliación de los hombres entre sí y con Dios, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que haya justicia en el mundo y nunca sean injustamente oprimidos los inocentes, roguemos al Señor. para que los cristianos vivamos siempre reconciliados y perdonemos a los demás como deseamos que el Padre nos perdone a nosotros. Roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Para que la Eucaristía nos ayude a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos por nuestro pecado y por el pecado del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario y en acción de gracia por el cumpleaños de María Consolación Escalante de Vivas y por un año más de vida de Araceli González de Nieto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de todos los enfermos, por la recuperación de Silvia Roja, de Coromoto Mendoza y de la familia Cambrón Correa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por José Alirio, Hurtado, por Guillermo Castro Ortiz, Elsa y Lucy Roja, Anunciación, Isbelda, Cruz Delia, Zarativizay, Miguel Ángel, Isabel Cristina y María Natividad, Adrián, Delfina Liscano, Mario Alberto y por todas las benditas almas del purgatorio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz de Ucrania y del mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestros hermanos migrantes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión. Como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, para aceptar su misión. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, esta ofrenda por medio de las cuales has querido misericordiosamente devolvernos tu amistad y darnos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Levantemos el corazón. Y con nuestro Espíritu. Y con nuestro Espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y con nuestro Espíritu. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza de corazón y así libre de todo afecto desordenado, de tal manera si apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo, 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 nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación, y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, José Alirio, Guillermo, Elsa y Lucy, Anunciación, Ibelda, Cruz Delia, Sara Tibisay, Miguel Ángel, Isabel Cristina y María Natividad, Adrián, Delfina, Mario Alberto, y por todas las benditas almas del purgatorio, que sumieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consenu la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro Salvador Jesucristo, que te bendiga por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y que no soy digno de que entres en mi casa, y que no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, being atres en mi casa, y debes y Вс cuando estás en el altar, el cielo va a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque falten los sentidos, eres tú en el pan y el vino, cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado, Dios eterno e inmortal, aquí estás mi Dios, mi todo, en el pan angélica. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, el cielo va a la tierra, los ángeles y santos, te adoras sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque falten los sentidos, eres tú en el pan y el vino, cuando estás en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, admirable sacramento, alimento celestial. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. Bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar, bendito y alabado sea Jesús en el altar. espiritual, por todos los que nos siguen por las redes sociales, por los medios de comunicación y también en esta acción de gracia nos unimos a nuestros hermanos de Colombia, que también están en sintonía con Radio Natividad. Oramos por ellos también, que participan también de esta celebración eucarística. Y hoy el Evangelio nos decía, les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y los fariseos no entrarán en el reino de los cielos. Señor Jesús, Tú nos conoces y sabes que queremos agradecerle, pero también ayúdanos a conocer nuestra debilidad, que somos frágiles. Ayúdanos a hacer el esfuerzo de agradarte cada día con las pequeñas cosas que hacemos, especialmente sirviendo a nuestros hermanos, a los más necesitados. Queremos practicar cada día la virtud de la caridad. Ayúdanos a hacer el faro del amor, pues solamente así seremos reconocidos como discípulos tuyos. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a rectificar y amarle de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. No al enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial y también por la paz de Ucrania y del mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que tu pueblo Señor nos ayude en esta Eucaristía para renovarnos y purificarnos de la corrupción del pecado y nos haga entrar en comunión con el misterio que nos salva. Por Señor Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición recordemos que estamos en la semana de compartir. A partir del miércoles de ceniza hasta el 26, nuestra diosis de San Cristóbal va a ser, está haciendo su campaña compartir para nuestros hermanos del vicariato apostólico de Caroní, donde tienen que dirigirse en las parroquias de Acopio, Curia Diosesana, Cáritas Diosesana, Parroquia Santa Teresa, Parroquia Santísima Trinidad y también las personas que quieren también ir a la parroquia, el buen pastor de Puente Real, también pueden acudir con medicamento, tapa, bocas, alcohol, biblia, catecismo, rosario, bolsos escolares, útiles escolares, cepillos dentales para niños, crema dental, jabón de baño, traje de primera comunión, alimentos no perecederos, caramelos y chupetas, juguetes en buen estado, ornamentos litúrgicos, linternas, ropa y zapato en buen estado y balones de futbolito, fútbol, basquetbol y voleibol para nuestros hermanos de Caroní, aquellas personas que deseen, se dirigen a estos centros de Acopio a cada una de las comunidades parroquiales. Esta entrega la tenemos que hacer el 26 de marzo, pero necesitamos con tiempo ir arreglando lo que vamos a llevar a nuestros hermanos del Caroní. Primero, colocarlo en oración y segundo, así sea un tapabocas, así sea un catecismo que ya no lo están usando, así sea un bolso escolar que no lo estén usando, pero nuestros hermanos del Caroní necesitan también de nosotros y estamos en esta campaña de compartir. Las personas que nos han dicho de las confesiones, en algunas parroquias estamos haciendo este sacramento de la confesión, se pueden dirigir jueves, viernes y domingo, los jueves y los viernes a partir de las 4 de la tarde en la parroquia Puente Real y el domingo en misa de 11 de la mañana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Oh mi señora y también mi madre, hoy me ofrezco enteramente solo a ti y en prueba de mí, mi devoción yo te doy, hoy mi corazón. Consagro a ti mis ojos, mis oídos y mi boca, todo lo que soy te pertenece solo a ti. Incomparable madre, guardadme y defendedme como hijo y propiedad tuya. Amén. Como hijo y propiedad tuya. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.